¿Cámaras? Sí, pero vamos Un, dos, tres Nada te detiene a perderte en un camino Ciudades de mil imposibilidades Miles de caras, miles de vidas por las que se desambulando Nada te detiene a perderte en un camino Miro carteles y veo destinos Muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo Aunque ya no esté a la vista Ciudades de mil imposibilidades Miles de caras, miles de vidas por las que se desambulando Nada te detiene a perderte en un camino Miro carteles y veo destinos Muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo Aunque ya no esté a la vista Viviendo en las ciudades Mil posibilidades Viviendo en las ciudades Mil posibilidades Miles de caras, miles de vidas por las que se desambulando Nada te detiene a perderte en un camino Nada te detiene a perderte en un camino Miro carteles y veo destinos Muchas señales que ahora dicen que lo compre, que lo coma, que lo siga viendo Aunque ya no esté a la vista Aunque ya no esté a la vista La 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 la, la 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 ira la 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 idalara Viviendo las ciudades Mis posibilidades Viviendo en las ciudades Mis posibilidades Viviendo en las ciudades Mis posibilidades Viviendo en las ciudades Mi posibilidad, mi posibilidad, mis posibilidades La 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 la